Hoy en Divine Wild Visions exploramos la vida del jabalí, una especie que ha mostrado una increíble adaptabilidad en la península ibérica. En este vídeo observamos a una familia de jabalís en cautividad en la Manreana, una granja escuela de Cataluña. Aquí podemos ver a la madre junto a sus dos rayones, mientras el padre descansa a la sombra en una pequeña caseta. Los jabalís son animales robustos y poderosos, capaces de sobrevivir a una amplia variedad de hábitats, desde densos bosques hasta áreas agrícolas. Con su pelaje oscuro, grueso y colmillos curvados, presentan una apariencia imponente. Las hembras, como la que vemos aquí, son especialmente protectoras con sus crías, conocidas como rayones que se distinguen por las franjas claras en su pelaje. En su entorno natural, los jabalíes son omnívoros oportunistas, alimentándose de vegetación, pequeños animales e incluso carroña. Sin embargo, en las últimas décadas la reducción de sus depredadores naturales como el lobo y el lince ibérico, junto con el descenso en la caza, ha provocado un aumento descontrolado de sus poblaciones en muchas regiones de España. Este crecimiento ha llevado a los jabalíes a acercarse cada vez más a las zonas urbanas en busca de alimento, lo que a menudo genera conflictos con las personas. Se ha convertido en una amenaza para la agricultura, causando daños significativos en cultivos, y su presencia en áreas urbanas ha aumentado los accidentes de tráfico. Históricamente, el jabalí ha tenido una relación compleja con los humanos, ha sido cazado por su carne y piel, y es visto en algunas culturas como un símbolo de valentía y ferocidad. En la actualidad, el desafío radica en gestionar de manera efectiva sus poblaciones, restaurando el equilibrio natural y regulando la caza para evitar problemas ecológicos y sociales. Mantener el equilibrio en los ecosistemas donde habita el jabalí es esencial tanto para la especie como para los humanos. Si te interesa conocer más sobre la vida salvaje y descubrir historias que nos conectan con la naturaleza, suscríbete a Emco Producciones, dale like al vídeo si te ha gustado y deja tus comentarios. Nos vemos en la próxima aventura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!